El Vaticano y Vietnam vuelven a sentarse para dialogar. Se trata de la octava reunión del grupo de trabajo entre la Santa Sede y la República Socialista de Vietnam que se llevará a cabo en el Vaticano los días 21 y 22 de agosto. El encuentro tiene como objetivo desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales. En particular serán discutidos algunos aspectos de la vida de la iglesia en el país así como preguntas sobre el estado y la misión del representante pontificio residente en Vietnam y la visita del secretario de estado del Vaticano cardenal Pietro Parolin programado para el futuro cercano. Estos acercamientos oficiales comenzaron en octubre de 2016. El último de ellos se desarrolló en diciembre de 2018 y terminó con el anuncio de que la Santa Sede tendría un representante permanente en el país asiático. En 1975 tras la guerra de Vietnam el régimen comunista extendió a todo el país una violenta represión contra los cristianos, un hecho que ha costado décadas retomar las relaciones diplomáticas.